Hoy me puse maquillaje, mi perra con equipaje Mira tu perro que se relaje en el party Perreando, hasta que yo baje Porca te juro se le brinda un homenaje Me puse lip trick, ya estamos dream queen Vamos con las perras, nos pusimos ring queen Nails here, hips heel, ya estamos Perreito pa pechearte, pégate duro, hasta maquillarte Me puse gloss, pa descolocarte, perrita sucia Oye pa culiarte, hoy te doy suerte en mi lapierta de muerte Mi papi me dijo, contame yo quiero verte en tu cama arriba abajo Él me da fuerte, suelte el maquinón, ahora quiero comerte Hoy me puse maquillaje, dile a tu perro que se relaje En el party perreando, hasta que yo baje Porca te culo se le rinde un homenaje Me puse lip trick, ya estamos dream queen Vamos con mis perras, nos pusimos routine Nails, hips heel, heel, ya estamos Perreito la bitch Tú no quieres que sea de otro, pero nadie sabe lo de nosotros Ya no juega porque es fácil que me voy con otro Él dice que soy su potra Y él es mi potro Pat, pat, fantasea con mi culo Yo le digo papi chulo Ando, ando modo perra Yo, yo no disimulo La tiene como burro Y yo no lo calculo Me veo rica rica y yo no me regulo Estoy en maris pero igual estoy en otra Él quiere explotarme, digo que estoy en otra Dice que soy zorra pero él no me toca Y que no se atira, eso te lo coloca Me puse Ella se puso Hoy me puse Hoy me puse Póngela Hoy me puse Maquillaje Maquillaje Hoy me puse maquillaje Hoy me puse maquillaje Mi perra con equipaje Mira tu perro que se relaje en el party perreando Hasta que yo baje Porca te juro celebrando un homenaje Me puse lip click, ya estamos Dream Team Vamos con las perras, me pusimos Red Queen Nails here, hips heel, ya estamos Back for la bitch Baby, dame blush Estoy rica, I'm my boss Yo soy cara, like a gloss Ya tengo jaita en el party Ha Muévelo Muévelo Mami No se le corran Maki Maki Yo te llevo la Kawasaki Yo te llevo la Kawasaki Hoy me puse Maqui Maqui Maquillaje Maki Maki